62, 300 6, 2, 300 63, 300 el primer aplauso y defiendo los colores del Kaiji su boca en juego hasta 57 kilos parecía República Oriental de Uruguay una muy buena pelea título, peso, boca en juego, ganabiri de los guerreros de Bolivia Leonardo Palina 55, 900 allí está entonces allí está entonces 74, 74 kilos bienvenido Lucas Tor Ayar aquí a Uruguay del Massetel Combat Brasil Brasil está transmitiendo en directo también un poquito de todo para Juan el Pitbull Araujo de Vilavir, Uruguay que sea una batalla como siempre nos tiene el continuo 59, 900 la Juana de Uruguay 59 kilos el insoportable en la avalancha León y Hugo y para la transmisión en vivo también de Rubén de la Rosa para Santo Trimo 84, 15 guerreros de la República Argentina la Juana de Uruguay el Juego que mantiene que sea un gran 75, 500 7, 5 va a ser un gran combate una gran batalla mañana en círculo esportivo buenas noches gracias a todos por estar acá y ser parte del CFU 13 en esta ocasión cumplido tratamos de hacer un evento más profesional tanto subir el nivel tanto de las peleas y de los competidores como del show, el espectáculo que es en cine y bueno, mañana está increíble los esperamos a todos muchas gracias por venir bien, por ese aplauso para Carlos ahora el aplauso para recibirlo a Gabriel Viral buenas noches a todos antes que nada darles las gracias por esta invitación al público presente y a cada academia que forma parte de este evento en esta edición número 13 de Coalition Fire Remake titulado Rullido agradecer a los peleadores que vienen de Brasil como el Master Combat a la academia también de Gorilas de Brasil agradecer bueno de Argentina que están aquí presentes hoy a Kaegi también agradecer también a Jimé de Montevideo agradecer también a Tigre de Acero de Salto Zucata Donofre también que están aquí presentes una vez más agradecer también a la academia Guerreiros también el empleador profesional Anderson Domínguez y bueno agradecer a todos los que están acá perdón si olvido alguno ahora en este momento la verdad que hemos estado full para que la tarde que salga lo mejor posible el evento hemos estado este día que la verdad nos hemos agotado y todavía falta armar todo para mañana pero la verdad contento de que se pueda organizar una vez más un espectáculo de este nivel contar con peleadores de más nacionalidades y bueno mañana va a ser una gran noche invitamos a todo el público presente para estar en Club Círculo Esportivo a partir de las 20 horas contaremos con 17 combates en total vamos a tener 9 combates de los cuales van a ser los priminares y 8 de la categoría principal profesional en esta oportunidad vamos a tener 2 títulos en juego y bueno contento de que puedan estar todos aquí agradecer a la Intendencia de Salto que siempre está apoyando el Departamento de Esporte y el doctor Mario Sustor que nos pudo estar esta noche agradecer al Intendente también a Andrés Lima agradecer a cada oficiente camisería la favorita John Feroz y Mordialia mamma mía pizzería y Salto Hotel Casino le agradecemos y bueno mañana lo esperamos a todos los peleadores estar a las 7 de la tarde en Club Círculo Esportivo para bueno designar lo que son los vestuarios y todo el cronograma contratos y todo hablar ahí el reglamento y bueno a las 8 va a estar dando comienzo lo que va a ser el evento más grande avanzando hasta la fecha hay muchos de los peleadores que vienen en camino otros que van a estar llegando el día de mañana pero bueno esperamos a todos y bueno muchas gracias a todos una vez más aplausos 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 aplausos